Hola, ¿qué hay? Otra vez aquí con todos vosotros y vosotras, por supuesto, con otro vídeo de arbolitos, esta vez con la actualización y pinzado de la morenita, esta que ya de la morena, que ya conocéis, que como veis, pues hay que pinzarla otra vez, pero más que nada es para retrasar la brotación, porque seguimos en las mismas, no logro, a pesar de darle una buena poda este invierno, no logro retrasar la brotación, y como veis por aquí todo esto está, no tiene ramificación interior ninguna, brotación interior ninguna, y bueno, pues hay que seguir pinzando y tratar de que le salga la brotación por ahí. Voy a empezar ya, ¿vale? Voy a empezar por aquí cortando, luego iré cortando más, como siempre, y vamos a ir cortando por aquí. Y bueno, como veis, pues de salud anda bastante bien, la morena tiene una brotación que la verdad es que bastante buena, pero seguimos con el tema de que no brota por el interior. Me lo voy a poner aquí, porque si no, no veo. Entonces, pues voy a darle un pinzadito bastante bajo, a ver si poquito a poco, pues lo vamos consiguiendo. Que trabajo está costando, desde luego. A ver, ahora por aquí, no sé si veis algo o no veis nada. Voy a intentar hacerlo desde aquí, pero yo creo que veis menos, porque pongo el plazo delante. A ver, ahora por aquí, así. Bueno. Y nada, el tiempo parece que no se estabiliza. Mucha tormenta, mucha tormenta estos días. Pero bueno, vamos a seguir cortando. Ahora por aquí, vamos a cortar por aquí. Aquí, aquí, por aquí. Y nada, el otro día un comentario me hizo gracia, me hizo gracia, porque, por la palabra que utilizó, es que no me lo tomé a mal, ¿no? Porque, bueno, no lo decía con mala intención ni nada, ¿no? Pero me hizo gracia. Y os lo comento, ¿no? Me dejaba en... No me acuerdo en qué vídeo fue, te digo la verdad. Ah, es el del manzano, creo. Creo que fue en el del manzano. ¿Manzano o el olivo? No, es que no me acuerdo. Lo digo la verdad. No tengo, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues me decía, me hacía una pregunta y me decía, maestro. Y claro, yo, pues, lo que le contesté fue simplemente que yo no soy ningún maestro. O sea, yo soy un aficionado, como cualquiera de vosotros. Que lo único que hago es, pues, bueno, enseñar un poco, mostraros un poco los árboles que tengo y los trabajos que tengo, que tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, me hizo gracia, la verdad. Que no, si está viendo el vídeo, no te lo tomes a mal. Pero me hizo gracia, ¿no? Yo soy un aficionadillo y punto. No me considero nada más. Yo lo que veáis por aquí y podáis y aprendáis lo poco que sé, pues, bueno, pues, oye, eso, con eso ya estoy contento, ¿no? Pero no soy ningún maestro. Los maestros los dejamos para otros que sí son maestros y que sí tienen canales, pues, para enseñar y todo eso. Yo el canal no lo tengo para enseñar. Hombre, si de lo que digo, pues, hay algo que no sabéis, pues, oye, pues, con eso que tenéis, ¿no? Pero que no, el canal no está hecho para enseñar a nadie, porque yo es que no, no, soy un simple aficionado, como cualquiera de vosotros, ¿eh? Entonces, pues, no... Entonces, bueno, volviendo al árbol, eh... Os he dicho, bueno, la brotación, como veis, ahora que está mal despejado, no hay, ¿veis? No hay nada de brotación interior. Lo que sí es verdad es que por aquí sí que ya... Voy a acercar un poquito más la cámara para que lo veáis. Ahí. Lo que sí es verdad es que ya por aquí, por ejemplo, no sé si lo veis, ya tiene un brotecito justo aquí, que no sé si lo veis. Tiene justo un brotecito aquí ya, ¿vale? Y me ha parecido ver... Por aquí tiene otro brotecito, pasa que es trasero, ¿vale? Pensaba que me lo iba a poner más fácil esta morera. La voy a pinzar un poquito más. Porque las moreras, la verdad es que, según tenía yo oído, yo es que es la única morera que tengo, no tengo más. No puedo deciros guiarme por experiencias con ella, ¿vale? Eh... Voy a separar un pelín... Vale, ya se veis... No tenía experiencias, pero sí lo que tenía oído es que la verdad es que no le costaba nada, nada, nada... Sacar rotaciones, en cuanto se fueran pisando para ir retrocediendo. A mí me está costando bastante. Y eso, ya os digo, que la di una buena podita este invierno. Pero bueno. Voy a seguir, porque esto es a base de esto. No es de otra cosa. Voy a ir cortándole más. A ver, por aquí... Voy a dejarle aquí, esto de aquí solo. Porque me está costando trabajo. Pero bueno. Esto es lo que hay. Y en todos los árboles, pues hay que hacerlo. Si vemos que no nos brotan por el interior, pues hay que ir haciéndole todo esto. ¿Eh? No hay otra. Y poco a poco lo conseguiremos. En otros árboles, la verdad es que me ha costado bastante menos. Pero bastante. Sin embargo, en este, pues me está costando muchísimo. Pero se conseguirá. Y... Y nada. Voy a cortarle más por aquí. Para dejarle un poquillo lo justito. Y vamos a ver si poquito a poco vamos... La vamos retrocediendo. ¿Vale? Esto... Habría que bajárselo. Vale. Pero es que para alambrar los caducos, la verdad es que prefiero en invierno. Están sin hojas y se alambra bastante, bastante mejor. Voy a quitarle por aquí. A ver... Que no le veo... Vale. Aquí le vamos a quitar un pelín más. Vale. Aquí le voy a quitar un poquito más. Esta va a ir fuera hasta aquí. Voy a ir quitándole más. Esta hoja grande va a ir fuera. Esto de aquí va a ir hasta aquí. Bueno, pues así... Así lo que hacemos, por supuesto, aparte de que no siga... Porque la savia va hacia arriba directamente, ¿no? Con toda la fuerza, lo que vamos a hacer también es dejar que pasen más los rayos del sol. Por lo que siempre vamos a favorecer... O por lo menos vamos a ver si por lo menos se va... Va saliendo la brotación por aquí. Va saliendo un nuevo brotecito. ¿Vale? Aquí me parece que va a salir otro. Y yo creo que poquito a poco pues van a salir. Esto no me gusta. Vale. Así está mejor. Esta ramita de aquí la vamos a quitar también. Sí. Y bueno, el árbol ahora mismo está bastante descompensado respecto a aquí, aquí... Pero... Si nos brotase de aquí, cortaríamos más de aquí para igualar. O... Este que tira más... O esta que tire más para acá. ¿Veis? Por aquí... Está más largo el árbol que por aquí. Una de dos os alambra y se trae para acá esta. O se deja tirar. ¿Vale? Se deja tirarnos porque la acabo de cortar. Entonces de aquí ya no va... Va a seguir creciendo. ¿Vale? Para acá. O luego si no... Cuando nos brote por aquí... Cortamos y lo dejamos igualado. ¿Vale? Pero mientras tanto pues se va a quedar así. Y esto pues luego pues se... Se va a bajar. Se va a bajar con unos tensores. Estas raíces están fuertecitas. Y de hecho... Le voy a poner unos tensores pero ahora mismo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es colocarle un tensor. ¿Vale? Aquí. Vamos a ver si... Va a ser mejor un poco chapuza pero bueno... Pero funcionar va a funcionar. Bueno, pues aprovechando aquí un toconcito que hay... Pues lo que vamos a hacer... Es... Yo creo que... Sí, aquí va a agarrar bien. Y en cuanto la apretemos... Vale, perfecto. Vamos a cortar por aquí... Alambre. Y además así sale por detrás... Que no se va a ver... Por el frente. ¿Vale? Cogemos la tenacilla. Vamos a bajarle un poquito más. A ver... Que hay un tocón... Y entonces lo ha aprovechado. Así lo que hacemos... Es que no se va a ver tanto si lo hacemos por delante. A ver... Un pelín más... A ver... Se me ha soltado... Se me ha soltado... Ahora... Vale... A ver... A ver... Vamos a bajarle un pelín más... Lo que pasa es que está esto para abajo... No puedo meter la tenaza... A ver... Vale... Pues así lo vamos a dejar... Así lo vamos a dejar... Y bueno... Pues así no se ve... Por aquí... Delante... Si le metemos al tensor... Ni nada de eso... ¿Vale? Va a quedar... Algo más curioso... ¿Eh? Como veis... Se va a ver... Obviamente... El... El cable... El tensor... Pero bueno... Eso es que no podemos... Tampoco evitarlo... Pero por lo menos... Que vaya por aquí... Por detrás... Aprovechar un toconcito... Que había aquí... Pues para... Para que agarrara ahí... ¿Vale? Y bueno... Y ya está... Esto... Espero que... Que os haya gustado... El vídeo... Voy a tratar de poner... Vídeos más frecuentemente... La verdad... Que ahora voy a estar un poquito más libre... Eh... Tengo ahí un montón de pinos... Bueno... Un montón... Chete... Si son bastantes... De proyectos de pinos... Por lo que... Vienen empezándoles a dar... Un poquito de forma... ¿Vale? Y... Y... Para ir trabajándolos... Y... Y... Nada... Que... Espero que os haya gustado el vídeo... Si os ha gustado... Le deis a like... Eh... Si no le os ha gustado... Pues le deis a no me gusta... Evidentemente... Y si os ha gustado más que eso... Pues... Os suscribís... Y nada... Hasta el próximo vídeo... Chao...